Sigue, 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 sigue gozando, sigue, 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 sigue bailando así, así, así me gusta a mí, así, así, así Juanita, así. Me gusta la cumbia, me gusta la salsa, me gusta el merengue, me gusta el rock, me gusta la chera, sí, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, sí, 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 tú, me gustas tú, y solo tú, pero solo tú. Y aquí está, otra canción, parte de lo nuevo, de los nuevos de Armonía 10, aquí está, cuando un amor se va, no vale la pena ya volver a recordar, no vale, no vale la pena, otro nuevecito de Armonía 10. Sí, los nuevos nuevos, mi 14 de Armonía 10, cariño, cuento, no lo viste, no vale la pena, mi amor. Y vuelve, pero con tu sabor, Armonía 10, salta, solo para ti. Me dice, me les dio pues, aún sigo creciendo, me dice, me les dio pues, sigo por ti sufriendo, me dice, me tonto pues, sigo aún queriendo, Me hice loco, pues voy por ti diciendo Yo me dije, no le haré eso a la gente También dije que siempre iba a quererte Volverte con otro amor, entregarla en otros brazos Volverte con otro amor, comprendí mi fracas Y yo me dije, es mejor olvidarme de ti Y yo me dije, ya no vale la pena seguir No vale la pena, no vale la pena No te voy a decir, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena No vale la pena que esté así, no vale la pena No vale la pena Cuando te digo tu otro amor Y que tú, tú bailes sin la pena Tú bailes sin la pena ¡Apanía bien! Me dicen necio, pues sigo aún queriendo Me dicen necio, pues sigo por ti sufriendo Me dicen tonto, pues sigo aún queriendo Me dicen loco, pues sigo por ti sufriendo Yo le dije, no le haré caso a la gente Tan libre que siempre iba a quererte De volverte con otro amor De llegar en los brazos De volverte con otro amor Convertí mi fracaso Y yo me dije, ya no vale la pena seguir Y yo me dije, ya no vale la pena seguir No vale la pena, no vale la pena No vale la pena seguir por ti No vale la pena, no No vale la pena No vale la pena No vale la pena que eres así No vale la pena, no No vale la pena No vale la pena, no No vale la pena, no vale la pena 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 Ya lo saben, grávate Es el nombre de la canción No vale la pena No vale la pena